Cuando salimos a cazar, la confianza en el arma que portamos se antoja fundamental, ya que de no ser así, a las vicisitudes de las jornadas cinegéticas sumaremos una incertidumbre que tarde o temprano acabará pasando factura, pues no nos sentiremos cómodos ni confiados y eso repercutirá en los resultados, que estarán lejos de ser los deseables. A los cotos, por tanto, hemos de acudir seguros de nuestras posibilidades, las propias y las que nos brinda el equipamiento, dentro del cual están esas armas con las que nos jugaremos los momentos cruciales de los días de caza, esos cuyos desenlaces marcan la diferencia entre la alegría y la decepción. Pues bien, si lo nuestro es la menor y queremos salir sin preocuparnos nada más que de cazar, atentos a esta escopeta breda de la familia Titano y modelo bronce, una seductora semiautomática italiana que además de a primera vista terminará enamorándonos por sus magníficas prestaciones. El ofrecimiento de Ibérica de Armerías de probar su breda Titano bronce en calibre 12,76 con 71 centímetros de cañón y 3,1 kilos de peso ha supuesto mi reencuentro en esta campaña con una repetidora y por extensión con esta prestigiosa armera italiana, de la que ya obtuve en su momento las mejores impresiones cazando conejos en mano en tierras murcianas así como perdices en ganchos en un coto de Toledo. Nadie puede poner en duda que la industria armera italiana destaca como ninguna por lo bello y cuidado del diseño de sus productos. La estética es algo innegociable y eso se nota a simple vista en la soberbia culata de esta breda Titano bronce, realizada en madera de nogal de excelente calidad y acabada al aceite. Su diseño resulta francamente atractivo y ergonómico pues cuenta con dos planos cuya divisoria es un nervio diagonal que prolonga la terminación del pistolet. Para absorber mejor los efectos del retroceso en nuestro hombro y mejilla se encuentra rematada por una generosa cantonera de goma y en el lomo recto dispone de un amplio inserto negro tipo soft touch. El pistolet es una parte de esta escopeta semiautomática que llama mucho la atención, ya que resulta bastante marcado, tiene un engrosamiento o moño en ambos lados y cuenta con un agradable picado tipo piel de naranja, aspectos todos ellos que potencian la ergonomía, optimizan el agarre y facilitan un rápido encare y subida al hombro. Realizado en buena madera de nogal como la culata, este guarda mano en forma de cola de castor es redondeado y de generosas dimensiones, a fin de cubrir el sistema de automatismo y el cargador tubular. Posee dos bandas laterales y dos inferiores con el mismo y suave picado que el pistolet, que resultan ideales para que la mano directriz o guía los sujete con seguridad y de forma cómoda. Al final del guarda mano encontramos el tapón del depósito de munición, cuyas medidas y moleteado ayudan mucho al roscado y desenroscado del mismo. Un detalle distintivo y que da nombre a este modelo de Breda Titano es el acabado de color bronce con reflejos dorados de la carcasa inferior, lo que le confiere un estilo refinado y único. Fabricada en aleación de aluminio de alto rendimiento o Ergal, esta carcasa ha sido pulida manualmente y después se le ha aplicado la pintura especial Cerakot, que garantiza una gran protección y una máxima resistencia frente a los golpes y la corrosión. Tanto el nombre de la marca como el de la familia a la que pertenece este modelo bronce están grabados y rellenos de tinta cerámica negra. Por su parte, la carcasa superior también se pule a mano y posteriormente se somete a un tratamiento de anodizado negro que provoca una sensación de continuidad con el cañón. En el lado derecho está el botón o pulsador de suelta de la masa de cierre y por debajo, junto al guardamonte, la tecla o interruptor de alimentación que bloquea la teja elevadora. Si nos fijamos en el grupo disparador, hay que destacar que el guardamonte es mecanizado de aluminio macizo, con las mismas características que la carcasa inferior para mantener la armonía del conjunto y obtener una mayor calidad. El gatillo, de acabado dorado y posición retrasada, tiene un peso aproximado de 2,9 kilos, mientras que en la parte trasera del guardamonte encontramos el clásico seguro de tipo pasador o transversal con indicador de fuego en color rojo. Con su cabezal giratorio, el cerrojo traba directamente a través de sus tetones de cierre en el cañón. En cuanto al automatismo, es inercial, un sistema más que contrastado, rápido, limpio y muy duradero. Funciona con todo tipo de cartuchos, incluida la munición de acero y su retroceso es menor que el sistema de recuperación por gases. En una parte tan importante como el cañón, esta armera con sede en Saretzo, localidad de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía, vuelve a marcar la diferencia al estar hecho con un acero especial de triple aleación, que se corta a medida y se perfora en lugar de forjarse y martillearse, lo que da lugar a una pieza muy elástica y de alto rendimiento al no existir tensiones superficiales. Tratándose de una compañía muy valorada entre los cazadores de su país de origen y reconocida a nivel mundial, cuya producción y montaje es 100% made in Italy, Breda agrupa sus escopetas en familias, Icaro, Hermes, Astro, Titano, 930i, las cuales están compuestas por diferentes versiones y modelos. Dentro de la familia Titano, además de la bronce, están la Titano Nickel y Black, la Titano y Titano Luxus, la Titano Dark, Bronze y Grey y la Titano Mirror. Volviendo a esta Breda Titano-Bronce que vamos a probar, se presenta en un llamativo maletín de transporte ABS de color azul, dentro del cual hay una caja con cuatro choques interiores, la llave para cambiarlos y las anillas portafusil. En definitiva, una semiautomática bien equilibrada, de peso apropiado, fácil manejo y encare rápido e intuitivo, muy fiable en su funcionamiento con cartuchos de diferentes cargas y que ofrece un espectacular confort de tiro. Así que ahora, después de este análisis, probémosla en una jornada de caza. Bueno, pues estamos ya en Mochares, una finca de sobra conocida en el mundo de la caza menor, propiedad de nuestro buen amigo Juanjo López del Ferro. La prueba de fuego de esta Breda Titano-Bronce, que la vamos a probar hoy en el campo, dando una vuelta a las perdices y a los conejos, en compañía de Antonio. Ha traído un par de dratars y un setter, que al parecer está funcionando de maravilla. Toca poner en práctica lo que hemos estado describiendo de esta escopeta. También comentar que Ibérica de Armerías, que es la distribuidora de Breda en España, nos ha cedido para la ocasión unos cartuchos que también distribuye. Distribuye RC y Fiocchi. Y en este caso hemos traído para esta jornada de caza al salto, hemos traído los Fiocchi en tres cargas. Hemos traído en 32 gramos, en 34 y en 36. En función de cómo vayamos viendo cómo está la jornada, pues iremos cambiando. En principio vamos a utilizar los de 32 gramos, pero creo que no vamos a defender suficientemente con los colores. No, 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 no. Bueno, el día está delicioso. Un poquito de aire y algo de lluvia, pero es una mañana deliciosa de caza en mano. La verdad es que la finca es una maravilla para cazarla así, con los perros por delante. Lo vamos a disfrutar muchísimo. No, 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 no. Bien, buen cobro. Sí, señor, menudo cobra. Buena, buena. Ven aquí tú. Vamos a poner ahora los de 34 gramos porque con el aire que hace se nos están yendo algunas perdices. Corvios. Pel иг Vuelve el bar. Vuelve el bar otro de la dirección Puedes vendeadas, la tengo Conejo ¿Verdad? No lo sé Bueno En una jornada de perdices también se agradece algo de pelo, siempre es una alegría cazar algún conejillo Está aquí el blanco Muy bien Muy bien, Bobby Muy bien Cércate, cércate Muy bien, Bobby Cómo la ha puesto y cómo la ha cobrado Sí, señor Vaya perro Hola 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 Muy bien Muy bien Muy bien Una muestra, vamos ha sido una muestra felina muy propia de Seter y la tenía ahí Bueno, pues ya hemos dado una vuelta la verdad es que el día nos ha aguantado ha llovido un poquito ha hecho aire la verdad es que las perdices volaban estratosféricas cuando cogían el aire a favor y la verdad es que lo hemos pasado bien también los perros han levantado algún conejo y ha sido un magnífico rato en compañía de Antonio de aquí de Mochares de sus perros Bobby Merche Gitana que se han portado que se han portado de maravilla ha funcionado fantástico y nada el test que le hemos hecho a la escopeta pues hombre siempre el indio está está por debajo de las características del arma pero vamos ha sido un fantástico test de esta breda titano bronce ya habíamos tirado con ella algunos zorzales y la verdad es que con las perdices y los conejos pues se ha mostrado muy muy eficaz hemos fallado nosotros mucho mucho más que la que la escopeta que se ha mostrado pues lo que es es una escopeta muy cazadora muy bien equilibrada muy confortable la verdad que da unas prestaciones para la caza al salto y en mano fantástica y también pues la munición la munición Fiocchi que también trae ibérica de armerías y la verdad es que ha sido un test bastante bastante satisfactorio y bueno pues darle las gracias a Antonio que siempre es un un fenómeno aquí en en Mochares y bueno si él nos quiere contar alguna sabéis que es un placer siempre que venís a vernos me lo paso genial si un día al final nos ha respetado el tiempo que pensábamos que nos íbamos a mojar un poco y al final hemos tenido suerte las perdices estupendas con el aire cuando cogen aire a favor muy difíciles muy difíciles de matar como decimos ha sido un placer como siempre estar aquí en Mochares la finca de nuestro amigo Juan José López del Cerro y nada muy contentos por la prueba de la Vreda Titano Bronze y hasta la próxima un placer de verdad siempre que queráis invitados estáis muy bien gracias a vosotros gracias a vosotros